Tente hacer un esquema ontológico del mundo, una lista de categorías de cosas, de manera tal que todo lo que exista en el mundo quepa dentro de una de estas categorías y las categorías sean suficientemente amplias. Entonces uno podría hacer una lista absurda de categorías, como por ejemplo, clips para papeles y todo lo demás. Pero es necesario hacer una lista de categorías más razonable. Uno podría decir objetos físicos. Esa es una categoría de cosas. Ahora bien, ¿eso es todo? Hay otras cosas que no son objetos físicos. Aquí es donde surge la pregunta ontológica. En el mundo, ¿existen los números o entidades numéricas o son simplemente ideas? Tal vez las ideas sean otra categoría. Tal vez las ideas también sean objetos físicos, como partes del cerebro o algo parecido.